La música grupera, aunque generalmente se ha vuelto más vasta en géneros como la banda y el regional mexicano, cuenta con una enorme lista de estilos que lo nutren. Entre ellos destacan la cumbia grupera, la balada y la balada rítmica. Siendo estas últimas corrientes muy populares entre las grabaciones hechas en los discos de la década de los noventas y principios del 2000. Estrellas de renombre como Ana Bárbara, Blanca Estela y Rosita y Casa Blanca acumulan una gran cantidad de baladas rítmicas en sus producciones. Y aunque con el éxito del género norteño en México se realizaron menos canciones con este sonido, su atractivo siguió presente y muchos productores confiaron en que las canciones que recibían para los discos que realizaban deberían llegar al mercado teniendo dicho estilo. Bienvenido a solo gruperas, hoy te presentamos el top 10 de las mejores baladas rítmicas grabadas por cantantes gruperas. Para la elaboración de este conteo estaremos presentando las canciones de mejor producción o bien que destacaron por alguna característica o innovación en su arreglo. Pero que mantuvieron el estilo que toda balada rítmica necesita para considerarse como tal. Sin más que explicar, comenzamos. Número 10 ¿Qué vida me das? Aline Hernández En su producción Caricias Verdaderas incluyó el tema ¿Qué vida me das? La cual representa una interesante balada rítmica que le permite a la también actriz y conductora demostrar sus habilidades en el canto y su facilidad para interpretar música de corte grupera. Número 9 El que juega con fuego, Ángel y Demonio El sello Fonovisa lanzó en la Unión Americana el disco No Tengo Edad. El nombre artístico de esta chica fue Ángel, pero en su acta de nacimiento aparece Edna Ruby. Y desde el año 94 al 98 presentó tres discos de gran éxito dentro del mercado grupero, destacando siempre por su inocente belleza y ojos claros. Siendo además una de las primeras estrellas de la corriente musical popular durante la década de los noventas. Número 8 Te quiero olvidar Santa Elena Fonovisa editó en el año de 1997 el disco Soberbia de Amor de la estrella Santa Elena. En esta producción se incluía Te Quiero Olvidar, una melodía que representa los sonidos más característicos de esa década y que gran popularidad le dio a grupos de la talla de Bronco o Los Bukis. Número 7 Número 7 Aunque me duele el alma, Florentina y las atrevidas Una de las baladas rítmicas que más innovaciones presenta en este conteo es la interpretada por Florentina. Como una balada rítmica norteña con efectivos matices rancheros, es como pudiéramos definir el tema interpretado por Florentina y las atrevidas en el material titulado Bravas y Bonitas. Número 6 Con quien estés, Brenda y los sueños Brenda Cariaga es una artista completa que lanzó al mercado dos producciones de estilo grupero norteño, pero que también se probó en el mundo del cine y hasta en el teatro. En su primera producción incluyó con quien estés, una balada rítmica donde demostraba su calidad interpretativa y apasionado estilo para los temas que así lo necesitaban. Número 5 ¿Por qué Margarita? Elías González Espagueti produjo este tema para la bella cantante tejana Margarita. Este disco se publicó bajo el sello Emmy en Estados Unidos. Número 6 Porque es una composición hecha por el destacado Felipe de Jesús Jr. Y es uno de los temas de mayor calidad musical dentro del álbum titulado Leo. Número 6 Número 4 Tu traición Blanca Estela La cantautora nacida en Tabasco tiene en su currículum cuatro grabaciones muy importantes. Es precisamente en el material titulado En el camino donde se presenta tu traición, una balada rítmica con claros matices de pop y que se grabó en Estados Unidos bajo la dirección de Marco Flores. Si has llegado hasta esta parte del top, seguramente es porque te parece interesante. Así que por favor déjanos tu like y regálanos tu suscripción. Número 3 Al pensar en ti, Erika y el ruedo Con el respaldo de MCM lanzó la producción Ábreme tu corazón bajo la dirección de Manuel Herrera Y el tema Al pensar en ti es una excelente letra escrita por el talentoso Alfonso Herrera Quien cuenta con una larga lista de éxitos en la música, tanto en la silla de productor como desde la perspectiva del autor. Y para esta composición, la grupera se lució con su interpretación, demostrando su versatilidad. Número 2 Soledad Laura Tijerina Esta es quizás una de las baladas rítmicas más memorables que puedan existir dentro del género grupero. La conjugación de elementos, como su arreglo tan exacto y efectivo, el torrente de voz de Laura y la estética sonoridad que proyecta la producción musical, convierten al tema en una poderosa pieza artística. La grabación del compacto se realizó en Monterrey y fue editado por J.E. Records, compañía discográfica, propiedad del señor Javier Lozano. Número 1 La frontera Katia y Foráneo La letra escrita por la multipremiada Floribón encierra en sí misma una historia mágica con la cual muchos pueden identificarse, puesto que de una forma romántica pero cruda nos pone frente a una familia que debe separarse. Cuando alguien necesita dejar el hogar y cruzar la frontera en busca de un mejor mañana. La frontera se incluyó dentro del disco Sin Pretensiones, grabado en la Unión Americana. Además, con este álbum se inicia de manera oficial la carrera discográfica de la talentosa cantante regiomontana. ¿Qué te pareció nuestro conteo? ¿Estás de acuerdo con los temas que hemos incluido? Déjanos saber qué otra melodía debimos tomar en cuenta. Recuerda suscribirte a nuestro perfil en Patreon y acceder a contenido exclusivo y material adicional. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y familiares. Síguenos en nuestras redes sociales. Y desde luego, ¡claro! Visita nuestro blog. ¡Búscanos siempre como Solo Gruperas! ¡Suscríbete al canal!